Hola, buen día. Buen día. Hoy voy a darme un tiempito de armarles un mail. Pero todo lo que es ejercicios de respiración, de pranayama, de yoga, yo los consulto en dos libros. Este lo venden en Uruguay. La Andreva Sleyswet se llama Pranayama. Yo lo compré en Escaramuza, y lo he visto en otras librerías también. O sea que si a él le interesa profundizar en esto, este es un re buen libro. Y después este, lo tengo en inglés, lo compré en India, pero es de Satyananda, de la escuela de Bihar, que acá está esa escuela y venden libros, o sea que se llama Meditaciones de los Tantras, también lo pueden encontrar seguramente en su versión en español. Mega interesante también a todos los que les interese la parte de meditación de yoga. Así que después les paso los datos, por si alguno o alguna quiere profundizar y comprarse algún librito, esos son los que recomiendo. Bueno, faltan dos minutitos. Quienes están volviendo, o sea que estuvieron ayer y están hoy, bienvenidos y gracias por repetir, y a los que vienen por primera vez, es muy sencillo lo que vamos a hacer, y si vieron los videitos los van a seguir sin problema. ¿Qué más? Ah, voy a hacerlo de silenciar todos los micrófonos, y ahora en dos minutos de arrancamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Buenos días. Gracias por ver el video. 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 Primero sintiéndote en el espacio que ocupa tu cuerpo en ese lugar donde decidiste instalarte. Sentí el cuerpo respirando. Observa cómo está tu mente, si estás activa, si todavía estás media dormida. Inhala en presencia. Inhala sintiendo que estás un poquito más presente. Más consciente. Más consciente. Puedes darle tu propio significado. Vamos a iniciar con el mantra OM. Para yoga representa la vibración primal desde la cual todo lo que es manifestado existe. Lo primero que existió para la filosofía del yoga es la vibración del OM. Preparamos. Exhala bien profundo. Inhala para OM. O. 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 Un momento más. Relajá un poquito tus manos, puedes mantener ojos abiertos o cerrados, vamos a mover un poquito el cuerpo, los hombros, inhalás hombros arriba, exhalás abajo y atrás, pueden ser los dos al mismo tiempo o alternadamente. No tiene que ser perfecto ni de ninguna manera particular, es para despertar tu cuerpo, aflojarte en el pecho, en los hombros, en la espalda alta. Y si podés ya préstale un poquito más de atención a tu respiración, coordinando el movimiento de tu respiración, por ejemplo cuando un hombro sube, el otro baja. Y cambia el sentido del giro. Inamable, desbloqueando, cruje, si suena, no importa, está bien, estás ahí, tal vez sacando algún nudito. Una vez más, para luego inhalar con los dos hombros hacia las orejas. Exhalás por la boca, soltás aire. Dos veces más, en esa exhalación liberás tensión. Puede ser con ruido, con sonido. Y después quedate un momentito, en silencio, en quietud. Sentir el cuerpo agradeciendo, despertar, consciente. Vamos a movilizar la columna, quienes quieran, pueden hacer gato o vaca en cuatro apoyos, sino el movimiento que vamos a hacer es ciclar, me giro para que vean. Al inhalar, sube el pecho, sube la cabeza, sin forzar tu cuello. Al exhalar, hundís el pecho, y dejas caer tu cabeza, solo si no te tira mucho el cuello, sino la cara puede quedar un poquito más hacia adelante. Dinámico. Inhalás, exhalás. Y move la pelvis también. Incluí las caderas en el movimiento. Incluí tus hombros también, aprovecha que ya los despertaste para que se sumen a ese movimiento. También, sin demasiada escritura, una vez que lo tenés, puedes cerrar los ojos, que ayuda más a conectar con las emociones y a relajarte. Entonces, dos veces más a tu ritmo. Y luego, un dato de hacer inhalación, ya que es con la espalda elevada, si no habías ido a cuatro apoyos, puedes sentarte directamente sobre talones. Vamos a estirarnos a los costaditos, brazo izquierdo hacia arriba. Esto va a ser la inhalación. Al exhalar, te inclinás hacia tu lado derecho, bien pesada la cadera izquierda. Si no duele el cuello, rotás la cabeza, mirás hacia arriba. Evita cerrar tu pecho y dale dirección al brazo que está arriba para abrir la cintura, las costillas del lado izquierdo. Dos respiraciones más ahí. Y cuando inhales por tercera vez, ya vas subiendo, quédate un momentito en el centro, observa el cuerpo en ambos lados, el espacio que hay ahora en el lado derecho, en el lado izquierdo. Y vamos arriba con el brazo derecho. Esa es la inhalación. Al exhalar, te inclinás y cuida que no se despede del piso de la cadera derecha. Si no es tenso, rotás pecho y la mirada va hacia arriba. Si esto es tenso, mirá al frente. Y ahora respira a dirección. Ese brazo derecho se quiere alejar, lejos, lejos, lejos. Se abre la cintura, las costillas. Dos respiraciones más lentas, profundas. Pensá que solo inhalas con el pulmón derecho. Y suba, retornas al centro y arriba inhalando. Y ahora vas a llevar las manos cruzadas, pero atrás de la espalda. Rotá un poquito tus hombros para abrir un poco más tu pecho. Cuidá que no se tense el cuello, que esté flojito. Rotación simple, con las manos ahí donde están. Al exhalar, girás hacia el lado derecho. Inhalas al centro y exhalas hacia el lado izquierdo. Pensá en tus vértebras apiladas unas sobre las otras. Y rotando sin perder el eje de la espalda, aunque rotes menos. La próxima vez que girás a la izquierda es la última. Luego liberás al centro. El pecho queda abierto y las manos descansan sobre tus piernas. Si habían sentado sobre talones, pueden cambiar la posición a piernas cruzadas. Si saben que se les tienden a dormir las piernas, pueden hacer un momentito de estirarlas. Porque a partir de ahora ya nos quedamos en postura de meditación. Ya les dije, cruce simple, medio loto. Cuando estamos mucho rato sentados y se duermen las piernas, pueden tener dos opciones. Elegir quedarse ahí y atravesar la incomodidad. Y hacer la práctica de respiración y concentración sabiendo que tu pierna está dormida. Dos, elegir rescatar esa pierna. La idea es que si vas a elegir moverte durante una práctica meditativa, lo elijas, lo hagas conscientemente. O sea que no sea algo que pasó sin darte cuenta. Si no dijiste, ok, se me doy un pie. Voy a estirar la pierna y voy a volver a colocarme en la posición. Vamos. Recta la espalda. Palmas de las manos hacia arriba. Índices y pulgares conectados. Bien alargada tu columna. Bien abierto tu pecho. Y luego cerrás tus ojos. Estuvimos preparando, estirando el cuerpo. Abriendo espacio en el pecho, en las costillas necesarias para poder tener una buena y amplia inhalación. Empezá a encontrarte con tu respiración. Y luego suave, amablemente, la vas profundizando. Respiración profunda, lenta y disfrutable. Fíjate que no se vuelva demasiado serio el asunto. Si te concentrás, si querés hacerlo bien, pero disfrutando. Nos preparamos para las primeras rondas de Kapalbati. Sabés que no lo podés hacer o tenés la raíz tapada. Respirás dentro y profundo como puedas, con atención al ombligo. Inhala, infla tu pecho. Y ahora al exhalar, deja el pecho arriba. Inhala, se amplía la caja toráxica. Y empezás el bombeo del ombligo. Rítmico. Seguro. Seguro. A tu ritmo. También se comprena el papel. Está listo. Vamos. dos bombeos más y luego lento, profundo inhalás, te llenás de aire retenés el aire adentro todo lo que puedas si conoces como la banda retenés el aire adentro mente en calma alarga lo que puedas esa retención si tenés bandas activas relajá primero exhala la banda exhalás y al terminar de exhalar relajás de la banda y luego quietud solo observás a veces tendemos a enseguida tratar de saltearte desde pasos solo quedar en la observación de las sensaciones organiza tu postura pecho abierto espalda recta un nuevo ciclo lo preparamos primero profundo y lento inhalás el pecho queda arriba no te desinfles exhalá y ahora sí inhalamos para prepararnos caparvati respiración de fuego rítmico y poderoso el bombeo y cara suave podés probar qué pasa si lo haces con la mirada al entrecejo ojos cerrados y mirada al entrecejo y 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 Concentrate. Últimos dos bombeos. Luego lento, largo y profundo. Inhala, llenate de aire, llévalo a la espalda alta, llévalo a tu pecho. Reten ese aire adentro. Suelo pélvico activo, sube el pecho, baja el mentón. Calma en esa retención. Dominio de tu mente para estar en calma. Mantener el aire un momento más adentro. Luego anticipate la exhalación para que no sea rápida, que la puedas dirigir. Liberás el cuello, exhalás, exhalás, exhalás. Al final de la exhalación, liberás el pelo pélvico, se lo habías activado y quietud. No acomodás nada, solo estás ahí. Solo la sensación, en la presencia. Mantenete en foco, si es necesario, reajustá, alineá tu postura. Último ciclo de Kapalbati. Profundo, lento, inhalá. Inhala el pecho. Exhalá, vaciáte de aire, el pecho queda arriba. Última inhalación. Rítmico, el bombeo del ombligo. Si lo dominás, no solo el ombligo, pensá en la parte baja del abdomen. Ojos cerrados, relajados o al entrecejo. Rítmico, el bombeo del ombligo. Dos bombeos más. Luego lento, largo, profundo. Inhalá. Y si conoces, baja banda, los tres bandas activos. Si no conoces, no importa. Tranquilidad, retenés el aire adentro. En todos los casos, vas alargando cada vez más si podés hacer tensión. No por exigir, sino porque es poder controlar prana, energía, mente, están vinculados. No porque lo diga yo cuando sea tu momento. Viverás al andar a banda, bien a banda, exhalás el evento suave, y por último soltás la banda máxima de tu cuerpo inmóvil. Tal vez la mente lo acompaña, mente inmóvil. Y te abrís a experimentar otra dimensión de existencia. Más útil que la mente, que el cuerpo. La conciencia que sos, más allá del cuerpo y de la mente. Si podés sentir y observar tu cuerpo, significa que no sos eso. Si podés observar tu mente, funcionar, significa que no sos esa mente, sos eso que observo. La mano que va a guiar tu respiración, en mudra. Yankar mudra, índice y medio hacia adentro. Quedan estirados, pulgar y bego anular. Ajustate en la posición, el brazo que no guía alargado, la mano hacia arriba, índices y pulgares juntos. Importante que no se te gire la cara, que no se te hunda el pecho. Mantenés bien elevada y organizada tu columna vertebral. Bloquea fosa derecha, exhalá profundo por la boca. Por la fosa izquierda inhalás. Uno, dos, tres, cuatro. Bloquea izquierda, exhalá derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalá donde exhalaste, derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Bloqueás derecha, exhalás izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre inhalás donde exhalaste. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre para exhalar cambias. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre inhalás donde exhalaste. Uno, dos, tres, cuatro. Y siempre para exhalar cambias. Uno, dos, tres, cuatro. Procedís en silencio al ritmo de tu respiración. Uno, dos, tres, cuatro. Y siempre para exhalar cambias. Siempre inhalás donde exhalaste. Concéntrate para seguir todo el tiempo con la respiración profunda, aunque sea por una sola fosa nasal. Inhalación y exhalación duran lo mismo. Inhalación y exhalación duran lo mismo. Concéntrate para sentir el roce del aire en el borde de tu fosa nasal. Y al inhalar concéntrate en la cavidad nasal en el centro de tu cráneo. Las disparadas con la respiración. Non es comp Rusia. Las disparadas con la respiración o no Si te distraes, cuando te das cuenta, retomas dónde estabas. La próxima vez, que te toque exhalar por fosa izquierda, vas a estar terminando este ciclo de Nadi Yodan, cuando eso suceda, mano que guía, se relaja, cuerpo quieto, totalmente alineado, y no haces nada, nada, solo estás, solo existís, te quedas en meditación quieta, silencio. Gracias por ver el video. Si te ayuda a mantenerte en concentración, observa la respiración sucediendo, el movimiento del ombligo al respirar. Tal vez el cuerpo está incómodo y te das cuenta que tu atención se basa hacia la incomodidad. La incomodidad puede ser un objeto de meditación. Esperamos que suceda nada, simplemente estar, observar, sentir. Viviendo tu postura, sintiendo, respirando. Que podés invocar la gratitud. Fíjate cómo se pone el cuerpo cuando escuchás la palabra gratitud, cuando empezás a conectar con ese sentimiento, con esa emoción. Gratitud hacia ti, hacia tu ser, porque es el ser el que anhela ascender, experimentarse. Y desde ese anhelo es que encontraste tu voluntad para despertarte, organizar tu día para tener este tiempo para tu práctica. Estaba tus manos juntas frente a tu corazón. Con gratitud también, en un lado hacia las enseñanzas, en un lado hacia las enseñanzas de yoga, estas herramientas de autoconocimiento, de trascendencia. Y desde ese lugar de haber hecho tu trabajo, de haber armonizado tu mente, tu energía, tu cuerpo, podés compartir. Visualizar a tus seres queridos, a todas las personas que sientas que querés enviarles amor y luz. Visualizalas en equilibrio, en salud, visualízate a ti de esta manera y a todo el planeta. Vamos a vibrar un OM, y luego cantás conmigo en voz alta mentalmente, si te lo sabes el mantra, y si no lo imitas, también funciona. Es un mantra de amor. Exhalas. Inhalas para OM. OM OM Inhalas para OM Orpaz. Y沃 vanta. overlapping X 1890s cantques YAN Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones contribuyan a esa felicidad y a esa libertad. Con paz, paz, paz. Muchas gracias. Muy bien, también. Gracias. Ay, madre, qué bien.